Bueno, son las 4, casi 10 de la mañana de día sábado, día de recambio turístico en Argentina. Estamos en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Ahora, los que les voy a pasar a mostrar es la crisis que supuestamente hay en la República Argentina. Bueno, una crisis que la inventa el kirchnerismo, ¿no? La crisis supuestamente económica. Hay crisis económica, sí, para comprar, pero mirá cómo viaja la gente. Los estacionamientos están que explotan. ¿Por qué? Porque la gente se va de viaje, se va al extranjero. ¿Y a dónde va a dejar el auto? Viene y lo dejan acá. No entra un alfiler en los estacionamientos de acá de Ezeiza. Y los lugares que están vacíos son de los rentacar. Después están todos llenos. Si lo pueden llegar a ver, yo sé que por ahí estamos en el turno nocturno. Que estamos muy de noche, pero no entra un alfiler. Miren a dónde estacionan los autos. En paralelo, en lugares que por ahí no sé si están permitidos. Porque estos no son los casilleros de costado. Están todos en franja amarilla estacionados. Ahí saludamos.